¿El insomnio es normal en la vejez? ¡Falso! Las personas adultas mayores tenemos que dormir bien y disfrutar de un sueño suficiente y reparador. Al insomnio se le conoce como un trastorno del sueño y hay que atenderlo. Al insomnio podemos verlo como un problema en sí mismo y también como un síntoma. En el primer caso es un problema porque esta irregularidad del sueño no nos permite recuperarnos lo suficiente para disfrutar de las actividades del día siguiente. Existen personas que tienen dificultad para conciliar el sueño, otras se despiertan a cada rato y se les dificulta volverse a dormir. En otros casos se despiertan mucho antes de lo esperado o se levantan cansados. Es decir, lo normal es dormir bien y levantarnos recuperados. El insomnio puede verse como un síntoma asociado a enfermedades como la depresión o la ansiedad. Puede manifestarse en enfermos de Parkinson y Alzheimer. Puede ser producto de la polifarmacia o de la falta de actividad diurna. Algunas personas ven alterado su sueño cuando viven situaciones como la muerte de la pareja, los amigos cercanos, incluso una mascota muy querida. Afecta también el internamiento en algún hospital, en un asilo y quitan el sueño los problemas económicos. Pero no nos olvidemos de los cambios de casa, los cambios de horario y de los conflictos familiares. ¿Qué nos puede pasar si no dormimos bien? Bueno, pues es probable que se padezca somnolencia diurna, mal humor, fatiga, algunas manifestaciones de deterioro cognitivo, fallas de la memoria, olvidos. ¿Qué podemos hacer? Si usted lleva más de seis meses de no dormir bien, la consulta al médico es obligatoria, ni lo piense. Necesitan conocer qué le pasa a su cuerpo. Pero si su insomnio es ocasional, quizá aplicando lo que se conoce como higiene del sueño, lo pueda corregir. Nos referimos a una serie de hábitos que le pueden ayudar a tener una buena calidad de sueño. Mire, sugieren tener un horario regular para dormir y para levantarnos. Hacer ejercicio durante el día, pero no antes de dormir. Evitar las cenas abundantes y pesadas. No consumir alcohol, tabaco o cafeína antes de dormir. Se sugiere irse a acostar solo cuando tengas sueño. Mantener una cama cómoda y una temperatura adecuada en el dormitorio. Mucho calor, mucho frío, mucho ruido tampoco son recomendables para el bien dormir. De día, se sugiere no tener siestas de más de 30 minutos. Los expertos en sueño dicen que la cama solo debe utilizarse para dormir y para nuestra actividad sexual. Nada de leer, nada de ver televisión. No se le olvide, dormir bien es una necesidad primaria que debe ser satisfecha y que el insomnio no es una característica de la vejez. Duerma bien, su cuerpo se lo agradecerá.